En julio, nomás por el terminar de los perigos y así, aquí vean cómo es importante a ellos con nosotros. Arriba es una fiesta que se pasa en junio y en julio. Estas fiestas han presentado a Brasil y son hechas con un homenaje en los autos de julio, San Antonio, San Pedro y San Juan. Allá en Brasil, en junio y en julio, en el viernes, hay siempre puestecitos donde venden comida típica de estas siencias y son muchos caldos y postres que son bien caldos por el frío, pero es un frío de 15 grados, pero para nosotros está congelando. Y usamos trámites así como rangeritos y con vestidos largos y todo eso y bailes y todo esto. En algunas ciencias hasta hacen como que una voz falsa, así, todo bien bonito. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Este de abajo es el fin de ahí en Brasil. Allá se llama Tereo. Es el fin de ahí que atrae más gente en un lugar sol, en un lugar sol y en 15 minutos el de huevo, en el lugar sol. Como ves, ahora hay muchos puntos blancos así, una gran masa blanca, que significa que en Brasil, nosotros tenemos la costumbre de matar el culé en el blanco, porque es muy capaz y es muy grave que una entrevista de nuevo.